Y mientras tanto parece que van a empezar Team Thick manteniendo a Donkey y Ganon Mientras tanto, Shiro va a pasar a llevar a Marth y Darksturn con Lucina Vemos al legendario Shiro, pero... ¿Con Marth? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cuántos personajes juegan estos? No entiendo nada ¿Por qué Marth? De repente Yo jugué una vez Sí, estaba jugando súper bien con Rob Sí, pero yo he jugado contra él en torneo y puedo asegurar que también tiene un sólido Marth Aunque personalmente he de decir que sí, me gusta más su Rob A mí me gusta más su Rob Bueno, no he visto a Marth Me callo igual Igual me sorprende Que por ahora me están sorprendiendo Mira, un Tipper y ya mata Acaba de meter La puntita La puntita Ah, sí, y esto ya es a... como es Loser Finals es al mejor de 5 Es que Marth cuando te mete la puntita... Uy, peligre, ¿eh? Y esto es Family Friends, no... la puntita es de la espada Sí Somos eSports ahora Somos eSports Somos gente seria ¿Vale? Que quede claro Gatwars dice No voy a morir Sigue sobreviviendo Y... Uy, ya no La maldición del comentarista Eso mismo Es la maldición del caster Siempre que dices Uy, Donkey Kong está aguantando mucho las dos Enseguida mueren Siempre Cien por cien Se están repartiendo... Uy, doble kill con el infalible ApsMash de Ganondorf Mamma mía No entiendo cómo meten tantos Smash los mallorquines Es que... Es... 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 Posiblemente... Es que son tíos Que... Posiblemente no es hindu... ¡Oh, oh! ¡Oh, dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡El popo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! Por favor Dime que la tenemos Está... Está por ahí Sigue dice ¡Pata pum! ¡Golpea a los tres! De hecho Donkey también recibe lo suyo Pero está en el escenario y sobrevive ¡Madre mía! ¡Madre mía! Convincente primera victoria han tenido No volvía Pero es que no hacía falta ¡Dios! ¡Pero y mirad los porcentajes por favor! Porque eso también es otra cosa a tener en cuenta ¡Buff! ¡Ay! ¡Ya te has ido! ¡Me pegó la boca! ¡Y el pop-off también! ¡Una repetición más! A ver si llegamos a apreciar ese pop-off Que ha sido igual de digno que... ¡Míralos ahí! ¡Franco! 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 ¡Siempre tan expresivo! Bueno, le hemos puesto ya como 5 o 6 veces Esto no se subirá a Youtube, ¿verdad? Yo también estoy flipando hard ¡Madre mía! Es que tío, es que esto es muy... Muy alto Esto está guardado en stream Eso es importante A ver, está guardado en... A ver, esto es muy... Muy máximo, no sé Pero es que es... Es que tiene de todo Y empieza ya el segundo stock Esperemos que sí Mientras tanto empieza el segundo combate ¡Otro cambio! Ahora pasa a usar a Samus Shiro y... Duston decide que quiere llevar a Sheik algo Que se mueva de un lado para otro sin parar A mí me gustaría saber qué piensa Shiro cuando cambia a Samus Ya, la verdad es que... No estoy familiarizado con su Samus contra ella Así que no me he pegado Así que... Pero bueno Es Shiro esto Estoy seguro que tiene un razonamiento detrás Los Mallorquines son expertos en... En no ser solo mains Sobre todo... Shiro Bueno, y Sivizenko Shiro y Darstum son nivizencos Ay, es que yo no entiendo la diferencia entre un Mallorquín y un... Son otras islas, simplemente Pero... No son los mismos los de Ibiza que los de Mallorca, Sheik No tienen el mismo... ¿Acaso no somos todos hermanos del planeta Tierra? ¿Acaso no somos ciudadanos de un llamado... Ay... De un lugar llamado Mundo Que era una canción Ay, tío, es que... Es que me estoy descojonando tanto que no... No puedo castear Pero... Si esto se sube a Youtube Me gustaría saber... En qué situación nos pondrían... Nos pondrían terrorismo, seguro Ay... Bueno... ¿Quién tiene valor de castear ahora? Y de momento parece que... Que el cambio ha sido justificado Porque aunque no enorme Está teniendo la ventaja ahora mismo Está teniendo la ventaja Pero Shiro... No Es que es eso Uy, mierda Es que... ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? Es que es eso... Es... Es muy bueno, pero... ¿Cómo vas a ser bueno con mis personajes? No sé si me explico Bueno ¿Cómo... Como Smash eres el puto amo? Así te lo digo Ya, eh... No, ya... El concepto de multi-main No, no... No va muy bien Es que es eso, tío Yo... Se puede tener counterpicks Eso sin duda, pero... ¡Oh, Dios mío! Ganoncidio Ganoncidio Y la partida que se la está llevando El equipo rojo Pero es... Albor Ese ganador Se está luciendo Very hard ¿Yo? Si me sacan de Diddy Y... Se están pasando las de Diddy Y se pegan entre ellos Si me... Si yo no jugara a Diddy Es que... Sería un desgraciado en el Smash No sé... ¿Qué sería del mundo? Sí, eh... Hay siempre máximo respeto contra algún... Jugador que... ¡Dios! Que da igual lo que le pongan en ese nivel Miren el Ganoncidio Voy a seguir llevándolo Tú sabes lo que ha hecho Rush Ha hecho Jab A puñetazo de ese... El... El buen feasting No lo sé No lo sé si eso es true combo Si lo deja de ser Pero flipa No, no No lo es, vale Es un mindgame Como la copa de un feasting No ¡Dios! ¡Dios! ¡Mmm! 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 Es que por un momento creía que... Se le iba a cardear por... Sí, consigue quitar una vida a Downkey Pero no le importa mucho porque tiene otra Tío, ¿por qué hace Abyss? Y Taunt y... Todo el disrespect Es que... Cuando... Cuando... El rival está cubierto por Garondorf Ya... Es que... Es que una cosa te digo Se nota que esta comunidad Juega online Es que se nota que... No, realmente no No jugamos Deberíamos jugar más online Porque siempre jugamos solo entre nosotros Es el problema Pero lo que pasa es que somos una banda de memeros Y... Siempre nos pueden hacer estas cosas O sea Ya si tenemos en cuenta que El mejor de todos Y es un chaval que se pasa... Los torneos haciendo Town Pues... Es de esperar que acabemos haciendo estas cosas Nos puede, nos puede Tío, yo no sé a ti Pero a mí si me hacen una Town Y me van ganando por poquito Es que me da rabia, digo No, no, no Sí, sí, sí Por eso es un repelete... Sueles repelete Da bien repelente de mierda Con cariño te lo digo A ver, a ver ¿Qué nos dicen estos lindos... Ehm... Lindos tipos Clases de geografía con Willy La reacción de Rash es total Si se subirá a Youtube Si ya que no tenemos la de Humanidades Willy, no digas eso que te lo harán en un... Y veo que la gente empieza a comer Yo también quiero papeo, cabrones Yo creo que... No, no, luego hay que ser profesional Yo creo que toda la gente sabe mis debilidades Sabe que... Sabe que... El juego bien está que me hace en el Town Pero bien Bueno ¿Sabes qué están diciendo entre ellos? Que banean Laila Sí, sí ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Laila Por algún motivo que desconozco Pareces en un escenario poco querido Por los jugadores demás Perdón Perdón Pero no quiero perder... No sé ni lo que comentar de Shiro No quiero... Desconfiar Quiero creer que tiene algún motivo para hacer este dúo Bueno Shiro Que acaba de cambiar a Cloud Supongo que se... Se no mirará porque es Cloud Y acaba de perder una Stock Supongo que porque... No habrá jugado tanto tiempo con... Cloud Porque claro... Es difícil También de jugar En parte Pero siempre Cuanto más lo juegue se va a notar la diferencia Del que lo lleva mucho Al que lo ha llevado un par de veces Sí, claro Pero es que... Su entrenamiento Realmente se divide en jugar muchos personajes Entonces ¿Cómo vas a llegar a ser realmente buenísimo con un personaje? Si maineas 5 No sé En mi opinión También te lo digo Debemos asumir entonces que... Pero si estamos en el quinto main de Dark Storm El quinto main... El quinto de... Término De otros... Gran término Gran término Quinto main En serio que... Es que es un grande tío Personas como Shiro o Orfen Las quiero, ¿sabes? Pero... ¿Cómo me haces eso? Y Cloud que no ha muerto a pesar de que... Ganandor ha hecho el Dash Attack Pero porque le ha dado el golpe... Pero... Y Samus 0 Que casi se lleva la Stock Con... Ventaja bastante estrecha por parte de Team Thick Creo que el objetivo de Dark Storm es buscar un atraco Como sea Porque son 2-2 Eh... Un atraco pues... Y Shiro perde su última vida Tiene que pillárselo a su compi Ventaja... Dos Stops Para el equipo Thick A ver... Yo se lo voy a... Equipo grueso Yo se lo voy a decir a Shiro Que su Rob Es muy bueno Es tremendamente bueno Pero... Su Cloud Para el nivel que tiene él No me hace No sé Sí Los Counter-Bee Son una parte importante del juego Pero hay que saber Dónde está el límite No ha sido intencional No ha sido intencional Dios mío 2017 aún me sigo corriendo de eso Es increíble esto Uy Uy El Swag Están buscando el Swag Muy fuertemente El equipo Thick Swag Eh... Quiero ver Swag Quiero que acabe esto De manera Guay Uy Espera, espera Uy Nada, nada Y... Pasan A Grand Finals El equipo Thick Albu y Rush Shiro y Storm Se queda con Con un Muy buen tercer puesto ¿Qué significa equipo Thick? Grueso Equipo grueso Porque Son gruesecitos Tanto Ganondorf Como...